¿Yo qué culpa? ¿Que usted no la responda bien? De todo yo no me gané ni 10 mil pesos, veala. Usted es un tramposo. Pero todo dependía de usted y no respondió ni una bien. Usted es un tramposo y... ¿Va a intentar más? No, no, a intentar más que otro que... Otro más... Que yo que le intento. Le va a hacer unas adivinanzas, ¿sí? Sí, qué adivinanzas. Bueno, por cada adivinanza que usted me responda correctamente, se gana 10 mil. Usted no... Sí, 10 mil por cada adivinanza. Le voy a hacer por ahí unas 9 o 10. Por cada una 10 mil. Y si no me paga la caramba, ya va después. Si la responde todas bien, se va a llevar por ahí 100. ¿Sí me entiendes? Sí, bueno, ya, déle después. Por cada una que responda bien, se lleva 10 mil. Démosle, gracias. Pilas a esta, vea. Póngale cuidado. Empieza por C. Ojo pues. La palabra empieza por C. Termina por O. Está arrugado. Y todos lo tenemos atrás, ¿qué es? El c... No, hombre. El c... No, no. Me va a hacer trampas ya, empezaron. No, empieza por C y termina por O. Está arrugado y todos lo tenemos atrás. El c... No. Y entonces, ¿qué puede? El codo. Ah... El codo, el codo. Sí, pues yo ya se lo dije, ya se perdió los primeros 10 mil, listo. Oh, pues, otra oportunidad, otra oportunidad. Listo. Póngale cuidado. Está duro y seco. Y sale blandito y mojado. ¿Qué es? El c... ¿El qué? No. Está duro y seco. Y sale blandito y mojado. ¿Qué es? El c... No, hombre. Un chicle. Ah, el chicle. No, yo ya lo dije. Ya, otros 10 mil que se perdió. No, con usted no gana uno ni... No, no, no. ¿Qué va, pues? No, no. Vea, póngale cuidado. Vea. Tiene pelos por fuera y está húmedo por dentro. Tiene pelos por fuera y está húmedo por dentro. Contesté, pues, para... La cabeza. Tiene pelos por fuera y está húmedo, hombre. Tiene pelos por fuera y está húmedo por dentro. Se le va a caer el tiempo. Tres, dos, uno. La cabeza. No, hombre. Un coco, hombre. Un coco. Ah, el coco. El coco. Otra que perdí. No, con usted no gana uno ni... Ojo, pues, vea. Póngale cuidado a esta. Es más, si usted me responde esta, le voy a dar todos los premios de las preguntas anteriores que ya perdió. ¿Listo? Ope, le voy a dar un acumulado. Vea. Tengo un par. Van colgando. Y al caminar se van desplazando. Largo. No. Largo. Seguro. Vea, póngale cuidado. Tengo un par. Esta sí la gané. Otra oportunidad. Tengo un par. Van colgando. Y al caminar se van desplazando. ¿Qué son? Las... ¿Qué más hacer va a ser, hombre? Hombre, los brazos, hombre. Los brazos. Tiene un par y van colgando. Y al caminar se van desplazando los brazos. Perdió. Usted me está haciendo trampa a mí. Usted me está haciendo trampa a mí. No, no, no. Póngale cuidado a este, pues. Le voy a dar otra cabela. Si me responde bien esta, ya el premio mayor. ¿Listo? ¿Qué parte del cuerpo del hombre puede aumentar hasta siete veces su tamaño? El... 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 Pero... Vea, vea. No. Póngale cuidado, hombre. Vea. ¿Qué parte del hombre puede aumentar hasta siete veces su tamaño? El ch... Hombre, la pupila, hombre. La pupila. De los ojos. No es que ya aumenta el tamaño. No, mi... Usted sí, no. No, es que usted las pone... No, no. Usted pone... Muy difícil. Para que uno no se... Vea. Otra, otra, otra. Otra, pues. Vea, vea, vea. Pelos por arriba y pelos por abajo. En el medio, una ratita húmeda. ¿Qué es? Pelos por arriba, pelos por abajo. ¿La qué? La c... No, hombre. El ojo, el ojo. Tiene pelo... Las pestañas. Pelos arriba. Ah, es que usted... Entonces yo no voy adivinando ni una. Usted me está haciendo trampa a mí. No, no, no. Pero es que usted sí es... No, no, no. Usted sí es muy m... ¿Quiere...? ¿La última o qué? La última y ya no más. Si no ganó esta... Si ganó esta... A... 50 o las que quiera más. Póngale cuidado. Vea. Una vez al día es manía. Una vez por semana, cosa sana. Una vez por mes es dejadez. Una vez al año se te oxida el caño. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Una vez al día es manía. Una vez por semana, cosa sana. Una vez al mes es dejadez. Y una vez al año, etiosea el caño. ¿Qué es? Pichar. ¿Qué? Pichar. Pichar. ¿Qué más va a hacer, pichar? Hombre, bañarse, bañarse. Ya no quiero más chiquito en usted que usted es un tramposo. Pero ¿por qué? Son las preguntas. ¿Yo qué culpa? Que usted no la responda bien. Yo no me gané ni 10 mil pesos. Vea. Usted es un tramposo. Pero todo dependía de usted y no respondió ni una idea. Usted es un tramposo ahí. No la va a intentar más. No, no. Intentar no más. Que otro que... Que otro más c***o que yo que le intento.